Hola vecinos, los espacios culturales están cerrados hace ya muchos meses. Por eso, junto a la Secretaría de Cultura vamos a continuar acompañándolos económicamente por segundo año consecutivo con un subsidio de 30.000 pesos a más de 40 centros y espacios culturales barriales y además serán eximidos de la tasa de seguridad e higiene de todo este año. Queremos que sepan que cuentan con nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.